Un triple choque que involucró dos carros y una jipeta terminó en tragedia luego de que uno de los conductores involucrados en el accidente la emprendieran a balazos contra los demás afectados, asesinando a un hombre e hiriendo a otras tres personas, incluido un menor de edad. Máxima Anzüeta conversó con dos de los involucrados en el incidente y nos cuenta el horror que vivieron. Fueron ocho los impactos de bala que recibió Arisleida a días de 40 años y cinco los que impactaron a Albert. Tenía también lesión anívera abdominal, herida penetrante de abdomen. Aquí en el hospital se hizo una laparotomía exploratoria. Un paciente que es un masculino de 40 años de edad también, solamente recibió impacto de bala, varios también múltiples, en ambos miembros inferiores en el muslo. Arisleida iba rumbo a su casa junto a su pareja y su hijo cuando sintió el impacto de un vehículo en la parte trasera. Cuenta que cuando se desmontó para ver lo ocurrido y reclamó al propietario del vehículo que la impactó, este le respondió a balazos. Lo único que yo le dije al señor fue que él tenía que pagarme mi bumper porque yo hacía 15 días que había pintado ese carro. Entonces él se negó y ahí mismo iba mi pareja a decirle que él me chocó, que él no chocó. Cuando le abrió la boca le dio un tiro en la cabeza y cuando él cayó le dio más tiros, lo remató. A mí me dio uno ahí en el pecho, aquí en el, de este lado. Alberto fue quien impactó el segundo vehículo propiedad del victimario. Asegura que en ningún momento pasó palabras con este y cuando reaccionó ya estaba en el pavimento inmovilizado. Yo no, yo ni en la cara me fijé de él porque yo nada más le pasé por el lado, él se desmontó de su vehículo. Yo me desmonté primero y cogí para el primer vehículo. Estaba el niño, la señora y el señor. De ahí le corcé por el lado de él, él tenía la pistola en la mano. Y yo me fui adelante, atrás de mi vehículo para que los vehículos sigan, sigan cruzando. Y de ahí cuando vine a darme cuenta ya estaba en el suelo baleado. En el triple choque falleció la pareja sentimental de Arisleida, Tony Alberto Cuevas, quien recibió un disparo en la cabeza. Mientras que su hijo menor también recibió un balazo, pero se encuentra fuera de peligro. Nos mandamos como para el metro, para las calles, porque ese hombre estaba loco tirando tiros, como un loco. Me tiró ocho atrás. Yo lo vi una persona normal, no lo vi una persona que él tuviera, incluso eso fue como una película, él sacó esa pistola de repente y comenzó a tirar tiros. Y lo único que yo pude escuchar y ver de mi pareja fue que dijo, ¡ay Dios! Y ahí cayó. La policía aún no ha identificado el responsable de la balacera. Y lo peor es que ambas víctimas no pueden identificar a su agresor, dado que el roce con este fue efímero. Yo quiero que ese hombre lo busquen, cielo y tierra, porque ese hombre es un matador, cuatro gente, un asesino, criminal. O sea que no fue Edith que me salga a cosas, no, él disparó por donde mí, porque ellos estaban para allá y yo estaba hacia allá. Máxima Enzueta les informó. Gracias. Gracias. Gracias.